¿Qué es la AVE? Igualmente, tendríamos que encontrar una fórmula de revalorización de los trienios, así como una garantía de cobro universal en un porcentaje que satisfaga a ambas partes. Y, por último, tendríamos que ponernos de acuerdo en lo referente a los días adicionales de permiso, que ya serían para 2025 y 2026, según plantea la patronal. Estamos en el punto de inflexión en el que, o el 10 de julio, fecha de la próxima reunión de la mesa de convenio, alcanzamos un acuerdo o nos vemos abocados a que el próximo otoño comience de nuevo la conflictividad social, algo que no conviene a ninguna de las dos partes. Seguiremos informando.